Hola chicos, ¿qué tal? Una semana más. Aquí estamos con nuestra cita Quieres Subir de Rango y hoy en este nuevo episodio vamos a hablar brevemente de los roles más importantes en CSGO. Lo explicaré un poquito más hacia el final, pero es importante que sepáis que los roles en CSGO no es una cosa cerrada, estricta, no necesariamente porque vosotros se os dé mejor un rol solo, os tenéis que dedicar a eso, sino que tiene que ser una cosa más dinámica, pero en este vídeo a lo que me voy a dedicar sobre todo es a explicaros en qué consiste cada uno de los roles. Y empezaremos, por supuesto, por el más importante, entre comillas, y al que más tiempo hemos dedicado también, que es el del líder in-game, in-game líder o IGL por las iniciales. Es un rol del que ya hemos hablado en un vídeo previo, hablamos con Canarito, de hecho, el in-game líder de Team Telma, que nos explicó algunas de las claves que tenemos que saber para ser un buen in-game líder, tanto si jugamos con un equipo de conocidos como si jugamos con gente que no conocemos. Facultades importantes de un in-game líder, por supuesto, es un extenso conocimiento del juego, una buena visión, trabajo posterior, sobre todo, es muy importante revisarse las demos, conocer cuáles son los errores y los aciertos que habéis cometido con vuestro equipo, y sobre todo una persona también que sea afable y que no sea muy marimandona para llevarse bien con los compañeros. Si combinamos todo eso con una muy buena visión estratégica y trabajo, lo dicho, estudiar muy bien nuestro juego y el juego de los rivales al que nos vamos a enfrentar, sin duda tendremos un in-game líder fantástico. ¿Qué hace el in-game líder dentro de la partida? Bueno, pues normalmente despistarse bastante, ¿no? Porque tiene que estar coordinando muchas cosas y uno de los puntos a los que más va a dirigir su mirada es al minimapa y no siempre al juego, por eso algunas veces veremos un in-game líder que anda un poco despistado y que se lo cargan, no pasa nada porque su trabajo es más bien coordinar al resto del equipo. Aún así, un in-game líder que ya tenga dominadas sus funciones puede incluirse en cualquier otro de los roles, puede trabajar como entry fragger, como support, como cualquier cosa, porque si un jugador es bueno puede dar instrucciones a la vez que participa en la partida. Así que, importante el in-game líder, posiblemente el rol más importante dentro del juego, ya que es el que se dedica a coordinar a todos los demás. Segundo rol, que tampoco os voy a explicar muy extensamente porque es un rol que también entraremos en detalle otro día, es el rol de sniper. Es muy sencillo, evidentemente el sniper estará atrás, jugando siempre con las distancias largas, con un arma francotiradora y cuestiones que tiene que tener claras es saber si tiene que actuar como entry fragger, es decir, si tiene que actuar entrando en una posición para acabar con un defensor. Tiene que saber también, súper importante, gestionar su economía. Ya sabemos que la WP es una de las armas más caras del juego y no conviene andarse gastando cualquier cosa, es preferible saber cuándo es mejor ahorrar. Y por supuesto, una de las facultades importantes de un sniper de calidad, es la puntería, la rapidez y para esto hay que entrenar mucho, hay que dedicarse a los mapas de AIM dedicados para las AWP, sobre todo que va a ser el arma que más utilicéis como sniper. Y por supuesto, trabajar mucho la comunicación con vuestros compañeros, que tengáis claro a dónde tenéis que mirar, porque recordad que tenéis un espacio mucho más pequeño por el que mirar una vez tengáis el zoom activado. Pero lo dicho, ya hablaremos más en detalle otro día de este rol, con algún sniper bueno que encontremos en la división de honor, que tenemos unos cuantos. Y un rol, desde luego, que es muy divertido de jugar, pero también uno de los que más paciencia requiere para dominarlo. Y entramos a los tres roles restantes, que estos sí los voy a explicar un poquito más en detalle, por los que me habéis preguntado. El primero de los roles importantes en un equipo es el de Entry Frager. ¿Qué consiste el Entry Frager? Bueno, es una persona con mucha habilidad, con mucho AIM, con mucha inteligencia y con también bastante experiencia. Se dedica a ir por delante del resto de compañeros consiguiendo esas primeras bajas, que son fundamentales, digamos metiendo el hocico por delante de todo el mundo intentando acabar con alguien. Un Entry Frager, lo más normal, bueno, no diría lo más normal, pero de lo más normal es que no acabe bien en bajas. Un Entry Frager entra para despistar y muchas veces simplemente para morir. No aporta mucho más que eso. Evidentemente, si se puede llevar a alguien por el camino está genial, pero el Entry Frager es el jugador que va sin miedo por delante del equipo, avisando de dónde están los rivales y dejando abierto al support, que vendrá después y que también lo explicaré, para que pueda limpiar de una manera bastante más efectiva. Así que ya sabéis, chicos, el Entry Frager tiene que ser un jugador con muy buen aim, con muy buenos reflejos, con mucha visión, pero no os preocupéis si no acabáis los primeros en puntuaciones porque es completamente normal. Si sois un buen Entry Frager, no necesariamente tenéis que liderar la tabla de puntuaciones, sino a veces todo lo contrario. Vemos en muchos equipos importantes como los Entry Fragers no acaban siendo los jugadores que tienen más KDA, sino a veces justo todo lo contrario. Son los que menos KDA tienen y es porque es uno de los roles más sufridos. Vas por delante y evidentemente tienes más riesgos de llevarte los tiros. Pero sobre todo, si trabajamos mucho a la puntería, en la rapidez, los reflejos y no sabemos perfectamente los mapas, en qué spots vamos a encontrar a nuestros rivales, vais a hacer un buen trabajo como Entry Fragers. Y si algún día os dicen que matáis poco, puedes decir, gracias a mí, estáis matando todos los demás, que todo el mundo me apunta a mí y vosotros podéis apuntar y matar con mucha más tranquilidad. Así que saludad a los Entry Fragers, que digamos son los supports de alguna manera de este juego, pero también hay rol de support. No quiero liaros y es un rol distinto y es el del que voy a hablar ahora. El support es un rol que tiene bastante variable. Sobre todo es un rol que suele dominar muy bien las granadas, suele apoyar bastante al resto de compañeros con granadas tiradas correctamente. Digamos, también es el que se suele saber mejor las granadas de todo el equipo. Y aprovecha la entrada del Entry Frager para saber, obtener esa información de dónde se encuentran los rivales, intentar bloquear las defensas mediante granadas o incluso, también por supuesto, eliminándolos. El rol de support es uno de los roles más agradecidos porque se consiguen muchas bajas, pero también hay que conectarlas. Y un support que llega tarde cuando ha perdido al Entry Frager y no ha podido aprovechar esa circunstancia, pues es un support que no está haciendo bien su trabajo. Un support normalmente no está en la primera línea de fuego, pero sí está inmediatamente en la segunda y no deja perder ni un segundo para meterse dentro de la acción. Así que como support, chicos, tenéis que apoyar a vuestro Entry Frager, apoyar a vuestro equipo con granadas, intentar estar lo más cerca posible de la acción y no flanquear demasiado. Intentar seguir la vía por la que está atacando a vuestro equipo sin meteros en demasiados rollos dando paseos por el mapa. Porque para darse paseos por el mapa ya está el tercero de los roles que os quería explicar hoy, el quinto y último, ya contando por supuesto el in-game leader y el sniper, y es el rol de lurker. ¿Qué significa lurker? Bueno, lurker significa acechador en inglés y define perfectamente este rol. Es un rol, digamos, un poco de libero, ¿no? Es un jugador que va libre por el mapa intentando pillar la gente que se mueve en apoyos, intentando pillar a la gente por la espalda, flanqueando a las defensas, haciendo el máximo daño posible. Un lurker tiene que ser un jugador inteligente que conozca muy bien los procedimientos del equipo rival, que tenga un poquito de sangre fría y también de paciencia, y es a mí me parece uno de los roles más difíciles y creativos también de Counter Strike, y en los equipos grandes veremos que es uno de los roles más importantes, el rol del lurker o del libero, ¿vale? Es muy sencillo, simplemente pues intentar variar, intentar entrar por zonas que no se esperan vuestros defensores, aparecer en el momento más indicado por la espalda, por un lanteral flanqueando. La labor del lurker está apareciendo muchísimo en todos los equipos y se deja de lado, ¿no? Muchas veces cuando jugamos en matchmaking todo el mundo va de golpe, ¿no? Apelotonados y se olvida un poco la labor de ese lurker que también por supuesto tiene que ser un jugador inteligente y con rapidez de reflejos porque también como lurker puede ser pillado en uno de sus movimientos. Hay que saberse muy bien el mapa los sitios perfectos para campear, en cierto modo, yo diría que es uno de los roles que más exige campear, pero también exige movilidad para perseguir a la gente cuando está haciendo los apoyos. Pues chicos, estos son los cinco roles de los que os quería hablar. Intentad cuando juguéis vuestras partidas de matchmaking entender cómo funcionan cada uno de los roles y sobre todo, muy importante, ya lo decía al principio, no os cerréis solamente en un rol, no juguéis toda la partida con un rol estricto sin mover, sin cambiar. Es preferible, de hecho veremos en muchos partidos de jugadores buenos y demás, cómo los roles van cambiando incluso cómo se va desarrollando la ronda, ¿no? No necesariamente si un jugador es lurker, pues tiene que tirarse todo el rato dándose vueltas por el mapa sin sentido, sino que a veces es mejor que colabore en un rush, que trabaje más como support, es decir, no os centréis en trabajar sólo como support, sólo como entry fragger o sólo como lurker o sólo como sniper, sino también intentad entender la partida, qué es lo que hace falta. A veces es mejor dos jugadores como entry fraggers seguidos con tres supports, no utilizar ningún sniper porque a lo mejor ese día no se nos está dando bien, adaptaos a la partida que tenéis delante y aprovechad en cada momento el rol que más os conviene, no os cerréis solamente en uno. Chicos, con este último consejo me despido, nos vemos en el próximo capítulo de ¿Quieres subir de rango? Hasta luego, chao.